... Segundo segmento de costumbres rurales en este balance de una nueva edición de Expo Agro, la gran muestra agropecuaria a cielo abierto de alcance internacional, que presentó en 2014 un rediseño de su predio, incluyendo en el sector tradicional de la exposición estática, una serie de demostraciones dinámicas de maquinarias y tecnologías. Esto le posibilitó al visitante acceder a todas las actividades con mayor rapidez y facilidad, de modo de poder aprovechar el tiempo para recorrer la muestra en su totalidad y en una sola jornada, materia que no era sencilla teniendo en cuenta todos los condimentos que se sumaron en este 2014. Mes a mes, desde el año pasado, le fuimos incorporando dinamismo a toda la actividad de la muestra, con muchos contenidos renovados, algunos que ya son un clásico que funciona bien, como los campeonatos de alambradores, de aplicadores, los campeonatos de escultores como Tosierra, que representan oficios bien camperos y que generan una actividad muy didáctica y lúdica para mostrar en la exposición. Eso con toda la actividad de los expositores que cada vez desarrollan estrategias de marketing para mostrar mejor sus productos, se conectan con el público a través de algún juego, con alguna tecnología innovadora, con algún 3D, con alguna interacción con las redes sociales, le va dando mucha actividad. Y además de todo eso, toda esta incorporación de las dinámicas en el corazón de la zona de stands, permitió que haya mucha actividad también relacionada. Hubo una dinámica específica de agricultura de precisión, una dinámica de pastura con estaciones técnicas explicativas para todo el mundo de la ganadería. Así que realmente la dinámica de riego también estuvo muy cerca de la zona y permitió que a los costados se montaran algunos expositores para estar conectados y poder mostrar mejor sus productos. Y una novedad muy interesante que fue unir la pasión del automovilismo con la pasión también por los fierros del campo. Entonces, además de un auto de rally, a la par había un cuerpo de siembra, un rotor de cosechadora axial, un motor de pick-up 4x4, todo como para integrar esto que está muy vinculado. Se ven los autos de carrera que muchas publicidades tienen que ver con las marcas de la agroindustria ligada a la maquinaria agrícola. Además del atractivo que representaba en sí mismo, el sector denominado Agroboxes realizaba diariamente un sorteo entre los interesados, los que para participar debían responder una serie de preguntas camperas y por su participación regalaba distintos premios. El primero una moto, segundo un GPS y el tercer premio indumentaria. En Spagro vinimos con un compañero porque es un lugar que convoca realmente mucha gente y donde hay muchas cosas, mucha tecnología de punta y la verdad que sentimos que es lo que se viene. Ya está implementado y hay grandes avances en todo eso. Entonces venimos a tomar contacto con ello. Y estaba con un amigo la semana pasada, nos enteramos de la muestra y como es habitual vinimos acá a participar de la muestra, estar un poco en contacto de la realidad productiva, que tanto nos atane. Y me llevo muchas charlas con semilleros, con empresas productoras. También está bueno para ver todo el empuje que tiene el sector y cómo se está trabajando. Nada, me voy contento. En materia de fierros en acción, el mayor atractivo que presentan estas ferias a cielo abierto, Expo Agro 2014 contó con las clásicas actividades de siembra directa, pulverización, cosecha, cargado de mixers, embolsado y extracción de grano, riego, labranza, fertilización, enificación y uso de la tolva, sumando en esta edición actividades e información específica sobre pasturas y manejo del maíz. Las demostraciones de riego estrenaron un espacio central para mostrar el avance de la tecnología y las cualidades de su incorporación para producciones de alto voltaje. Mientras que el crecimiento de las empresas de agricultura de precisión desplegó su presencia con mayor impacto. A los remates y la tradicional presencia de bovinos y los caballos criollos, se sumaron ovinos, porcinos y el debut de los camélidos. El sector punto verde fue un espacio para que disfrute toda la familia y también significó un momento para probar sabores regionales. En tanto que el nodo bioenergía se constituyó en el lugar de expresión de las energías renovables vinculadas a la producción rural y los salones de conferencias generaron interés con temáticas diversas. Hay que destacar en esto la interrelación con las distintas entidades y asociaciones del sector, tanto gremiales como educativas o de investigación, para la conformación de un cronograma de actividades técnicas, con las charlas informativas y de capacitación sumamente nutrido e interesante. Todos los tipos de entidades técnicas como Acreia de Preci, gremiales como la Mesa de Enlaces, profesionales de las cadenas de cultivos, todas se sintieron parte de este escenario propicio que es Expo Agro para encontrarse y el broche fue la presencia de los tres dirigentes más importantes de las provincias productivas, que son políticos, son guardados, pero son en definitiva referentes de la gente. Que ellos coincidan en Expo Agro para generar un acuerdo de desarrollo común del agropecuario más todos los otros dirigentes que vinieron es lo que demuestra que Expo Agro es un escenario para todos. Y la industria obviamente tijo presente con todo su potencial en maquinarias, implementos y tecnologías aplicadas a las mismas, elementos que han cobrado vital importancia a partir de la difusión de las ventajas de la agricultura de precisión. Un segmento que ha experimentado un desarrollo constante, de la mano de empresas como HUC, que apostó siempre a la investigación, con un trabajo denodado, puertas adentro, en la búsqueda de soluciones prácticas y cada día más precisas para aplicar a los sistemas de pesaje destinados al agro y otras actividades. Fundamentalmente en el último tiempo estuvimos muy dedicados a todo el área del software y la transmisión de la información que nuestras balanzas tienen, fundamentalmente como ocurrió que estuvimos presentes últimamente en Agritecnia con todo lo que fue la presentación del sistema GDP, de transmisión satelital de los datos por sistema GPRS, donde automáticamente la tolva, en el momento de la descarga, la balanza bloquea al operario, toma dominio de la tolva y transmite, finalizada la descarga, el geoposicionamiento a una página web y esa información estalla en un tablero de comando en la página web. Así que al minuto de haber descargado todo aquel usuario con clave de acceso habilitada por el usuario titular, tiene en su teléfono celular, en su tablet o en su PC, la descarga con el geoposicionamiento de latitud y longitud y después los kilos descargados y a dónde fueron ese cereal. Sigue, viene la línea de mixer detrás de todo esto, viene la línea de la vinculación de las cosechadoras con la monotolva para certificar que la cosechadora está descargando en una monotolva también certificada y después, bueno, la empresa está trabajando en continuos upgrades en las líneas normales de agricultura, de ganadería y en el área de ganadería no solo el pesaje de los animales sino en los mixers. Y después tenemos dos grandes áreas, una es la minería y otra es el área forestal donde tenemos productos ya, productos nuevos, balanzas de todo tipo, fundamentalmente en el área forestal y en el área minera el lanzamiento de toda nuestra línea de palas cargadoras que ya teníamos las palas cargadoras de pequeñas dimensiones, o sea, hasta 4 metros cúbicos, pero ahora podemos pesar todo lo que el balde contiene de una pala cargadora de cualquier magnitud. Tiempo de compartir una nueva pausa en costumbres rurales, pero regresamos en instantes con más de Expo Agro 2014. ¡Gracias!